Música Con mi botella de vino Y con la banda viciante Y una mancha tomado Con una baraja nueva No quisiera ver y gozar A ver mi color rico verde Hasta el modito de estar Hasta el modito de andar Música Con mi botella de vino Y con la banda viciante Sin querer que otro te guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!